...de hacer la segunda temporada de Estoy Vivo... ...una serie que ha gustado, que ha enganchado... ...lo sobrenatural, el género policíaco, el drama, la comedia... ...todo, esa amalgama ha funcionado, segunda temporada... ...sí, sí, sí, ha funcionado, antes me preguntaban... ...y ya lo ha dicho Javi, ¿sabíais o intuíais que podía ir tan bien? ...sinceramente nunca lo sabes de ninguna serie... ...pero de esta, menos que de ninguna, porque era de cuando la explicabas a alguien... ...cuando decías, ¿de qué va? y dices, bueno, es que va... ...había caras también de, ¿verdad? y es como ciencia ficción... ...bueno, no es exactamente ciencia ficción, porque en realidad se habla mucho... ...de los sentimientos, tal y tal, bueno, eso es un dramón... ...no, bueno, no es un dramón, porque también hay mucha comedia... ...entonces decías, Dios mío, ¿esto que nosotros estamos haciendo... ...va a llegar como nosotros lo estamos viviendo? ...y lo bonito ha sido que sí, entonces yo me encuentro... ...yo tengo un feedback en la calle muy divertido, con gente... ...por ejemplo, con gente mayor, que lo que... ...yo os puedo contar cosas que de verdad, que es para llorar, ¿eh? ...o sea, yo hace muy poco, bajándome de un autobús en la calle Ibiza... ...en la calle Narváez, una señora me estaba esperando abajo... ...porque ella ya me había visto en el autobús, y entonces se me... ...muy comedida, pero a la vez muy efusiva, se me medio abrazó llorando... ...diciéndome que desde que veía la serie se había salvado de una depresión... ...es muy fuerte esto, porque ella perdió a su marido y no había esperanza... ...y la vida y tal, entonces tenía una nueva existencia... ...y yo le preguntaba, ¿pero porque usted cree que su marido está en el cuerpo de otro? ...no, mujer, no, tampoco llevo ya esas cosas, pero lo que quiero decir es... ...que yo creo que existe ese lugar, que yo no soy creyente, entonces yo no creo que sea... ...el cielo, sino que te digo, pero madre mía, pero qué dimensión de la vida más enorme... ...y en cambio, pues por ejemplo, la gente más joven, con lo que más se queda... ...es con esta sublimación del amor, que yo creo que en el subivo también está, ¿no? ...que hay algo del amor que sientes hacia alguien, que da igual que se transforme... ...y un otro ser que sigue perviviendo y que está ahí, ¿no? ¿Tú con qué te quedas de Laura? Porque es un personaje que te está marcando... ...porque te está dando un recorrido maravilloso, o sea, sales a la calle... ...y recibes todo este tipo de la gente, ¿qué te quedas tú de Laura? Hombre, yo de Laura me quedo las ganas de vivir a pesar de todo, esto es muy tremendo... ...aunque la hemos visto, y yo creo que eso es también gracias a unos directores... ...que han sabido encauzar muy bien ese personaje, es un personaje que la primera vez... ...que la vemos, o la segunda, es destrozada por la muerte de su marido... ...y como sin solución de continuidad, o sea, la mujer se queda con... ...pero ves que es, bueno, pues que coge las riendas de la familia, de tal... ...entonces, a mí esta cosa de Laura haciendo tortillas de patata... ...yo, que soy actriz, soy poco tal, también tengo tendencia a veces al desánimo vital... ...y existencial, porque bueno, es parte inherente del ser humano, y en mi caso... ...desde luego también está ahí, a veces pienso, pero que hay algo más chulo... ...que hacerte un zumo de naranja con los tuyos, y compartir, y decirle a tu hija... ...no demasiado educadamente, venga ya, pon la mesa ya, que nos vamos a sentar aquí... ...y reírse de la vida, de tal, yo creo que eso lo tiene ella, a mí me lo transmite... ...y yo, que no soy de Vallecas, pero soy de Canillejas, hay una cosa ahí... ...es que te voy a preguntar precisamente, porque, claro, Vallecas, ya es un barrio que tiene... ...ya está espijo, ¿no? ...bueno, tiene su vida, tiene su, no sé, tiene ese puntito del que tú dices... ...que lo hace cotidiana la serie, probablemente... ...sí, bueno, yo creo que es que hacía falta algo así, para darle verosimilitud a todo lo que sucede... ...por ejemplo, antes lo comentaba, o sea, yo, por ejemplo, en 25 años... ...siempre digo 25, yo igual ya son 28, pero yo creo que me quito de edad... ...pero en tantos años de carrera y tal, he hecho muchísimos personajes... ...en teatro sí que me he diversificado un poco más, pero en la tele... ...y en el cine también he hecho cosas más particulares, pero en la tele siempre he hecho de jefa... ...dura, no sé, debe ser esta voz, no sé muy bien qué era... ...y yo soy mucho más Laura, entonces de repente, pues adoro a Globo Media... ...por haber pensado en mí para hacer este personaje, les adoro... ...porque me han dado la oportunidad de desarrollar una parte que yo no tenía... ...entonces para mí Vallecas tiene que ver con esa conexión con la realidad... ...y entonces, aunque muchas veces a mí me dicen... ...¿por qué no te parece que Laura es un poco machista? ...digo, no, no, no es un poco machista, es machista, es una mujer... ...pero lo que mola de Laura, y de Laura con Susana y con Bea y con tal... ...esa familia de mujeres, con ese abuelo y tal, es que el abuelo ponía a la mesa... ...es que dentro de... es una manera de decirle a la sociedad... ...sí, sí, si nacemos y somos educados como somos educados... ...pero luego en manos de uno está ir evolucionando... ...y en esta temporada vamos a ver una Laura que dentro de lo convencional y tal... ...tampoco se conforma con cualquier cosa, ni es una mujer subyugada por los hombres... ...ni muchísimo menos, por ninguno, además, porque va a ser tremendo... ...los primeros 15 minutos de este capítulo, yo pienso... ...o me comprende el mundo o van a decir... ...¿qué es lo que te vas a encontrar cuando vayas por la calle? ¿Lo vas a ver? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, luego me lo cuentas. Muchísima suerte con esta segunda temporada y bueno, a tener todo el éxito que tuvisteis en la primera. Muchísimas gracias, gracias.